Bienvenido a Mercado Fitness, bienvenida a Hispanoamérica, a esta nueva edición del diario del lunes patrocinado por Socio Plus. Este lunes 16 de noviembre me toca hablar con nuestro amigo Chano Jiménez, que está en Madrid, para conocer su mirada sobre lo que está pasando hoy con el sector de gimnasios en España. Pero antes de conversar con él, como siempre, nos vamos unos segundos a conocer más detalles sobre Socio Plus en este anuncio. ¿Necesitas un sistema que te permita brindarle la mejor experiencia a tu cliente? Sabemos que organizar los procesos de tu centro deportivo es clave. Por eso creamos Socio Plus, tu software de gestión integral para clubes, natatorios y gimnasios. Tus clientes podrán gestionar reservas, recibir recordatorios y cumplir con el aforo permitido. Podrás ofrecer contenido on demand y transmitir clases en vivo. Además, con nuestro sistema de geolocalización, podrás visualizar de dónde provienen tus clientes y analizar las estrategias comerciales. Mediante tu app personalizada, podrás fidelizar a los clientes con una credencial virtual, descuentos y beneficios. ¿Por qué elegirnos? Contamos con un servicio de post-venta 24-7. Te facilitamos los cobros recurrentes mediante la plataforma de débitos automáticos. Socio Plus te ofrece el sistema más innovador para que planifiques y automatices los procesos de tu gimnasio. Con nuestra app podrás tener un contacto estrecho con tus clientes. Socio Plus, tu sistema de gestión de clubes, natatorios y gimnasios. Bueno, gracias a Socio Plus una vez más por hacer posible este ciclo de reportajes con operadores y especialistas del sector en Europa para conocer sobre la actualidad de nuestra industria en el contexto de segunda ola de la pandemia. En varias ciudades de España los gimnasios han tenido que volver a cerrar y en otras tantas están operando con mayores restricciones. Para conocer más al respecto, estamos comunicados con Chano Jiménez. Chano, un placer como siempre. Muy agradecidos por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, el placer es mío. Encantado de estar con vosotros una vez más. ¿Qué se cuenta? Bueno, aquí la situación también es un poquito caótica porque sabes que, a diferencia de la primera ola de la pandemia, nosotros estamos ahora en la segunda, aunque ya incluso se empieza a hablar de la tercera. Pero bueno, hablando de la segunda ola de la pandemia, en la primera ola el gobierno central tomó el control absoluto de todo lo que era la normativa. Se produjo un confinamiento total de la población, etc. Y en esta segunda ola el gobierno ha delegado en las comunidades autónomas, en las distintas regiones del país, en los gobiernos regionales, la potestad de poder hacer esa regulación. Entonces eso provoca que hayan diferencias sustanciales entre distintas regiones. Hay regiones, por ejemplo, ahora están completamente cerrados los gimnasios, como es el caso de Cataluña, Andalucía, Aragón. Luego hay otras regiones, por ejemplo, las Islas Canarias están fenomenales, porque bueno, ahí la incidencia es muy baja y tienen total apertura. En Madrid hemos mejorado muchísimo. Al principio de esta segunda ola estábamos los peores. Pero con una política bastante diferente de lo que se ha venido practicando, parece ser que está dando ciertos resultados. Aquí sabes que en casi todos los gobiernos el dilema era cierre total, el lockdown total, para intentar que cayera rápidamente la incidencia y luego poder reactivar la economía, o por el contrario, optar por menos restricciones para que la economía no parase, para darle movimiento. En Madrid se ha optado por esta segunda opción. Y parece de momento que no está dando mal resultado, porque se mantienen los gimnasios abiertos, en general casi todos los negocios, con algunas restricciones, es verdad, pero se está produciendo una bajada importante de la incidencia y los negocios por lo menos están facturando. Que a nivel psicológico, quieras que no, también tiene su importancia. Ahora, yo creo que el gran reto para todos los directivos, empresarios, gestores del sector, es un reto mental, ¿verdad? Y ahí hay que trabajar mucho. Entonces, claro, también que el Estado te ayude en eso, o por lo menos las circunstancias gubernamentales, pues tiene su peso. Chano, ¿cuáles son las principales restricciones que imponen o que aumentan cuando deciden no cerrar y mantener abiertas, en este caso, los gimnasios? Bueno, yo creo que la que más afecta, bueno, a ver, las hay muy estrictas como pueden ser de horarios, ¿no? Aunque los horarios que se están imponiendo, por lo general, tampoco son demasiado severos para el sector, porque si tienes que cerrar a las 9 o a las 10 de la noche, tampoco difiere tanto de lo que suele ser la dinámica habitual. Luego hay restricciones que tienen que ver con la necesidad de unos óforos máximos que están bastante agotados, ¿no? En la mayoría de los casos del 50%, y en algunos casos, para las clases colectivas, sesiones grupales, un máximo de 6 personas. Eso también, bueno, limita bastante, sobre todo a las instalaciones grandes, ¿verdad? En otros casos, el tema de las mamparas, bueno, obliga a separar los espacios entre los aparatos cardiovasculares, sobre todo, y es la única alternativa que puedes utilizar para evitar tener que tener en todo momento la mascarilla. Yo, por ejemplo, como usuario, a mí lo que más me afecta es el uso obligatorio de la mascarilla en todo momento, salvo que estés en una instalación que te den esa posibilidad, porque esté estanco, ¿no? El puesto de trabajo en el que estás con esas mamparas, y al resto siempre tienes que tener la mascarilla puesta. Bueno, ya tú sabes, ¿no? Como deportista, el uso de la mascarilla todo el tiempo entrenando, sobre todo si aplicas un poco de intensidad, pues te hace bastante compleja la cosa, ¿no? Entonces, esas son quizás las restricciones más habituales, ¿no? Aforo máximo, que está en el 50%, el número de personas por sala, 6, con una separación mínima entre personas de un metro y medio siempre, horarios, y el uso de la mascarilla. ¿Cómo se tomó el consumidor, en esta oportunidad, la decisión de los gobiernos de cerrar, en este caso, gimnasios, pero también otros comercios, en los lugares donde sí cerraron? ¿Qué percibes vos de los clientes? O mismo en Madrid, el aumento de restricciones, ¿cómo lo toma la gente? A ver, hay bastante disparidad de opiniones, porque, además, ¿sabes que hoy en día es difícil ser objetivo? Porque las personas se informan sobre todo a partir de las redes sociales y de los medios de comunicación, y nos encontramos con que los medios de comunicación, bueno, aquí en España, como en todo el mundo, están divididos, ¿no? Los que son de derecha y los que son de izquierda. Unos te dan una visión del problema y otros te dan otra. Entonces, eso genera unas opiniones muy focalizadas por un lado y unas opiniones muy focalizadas por el otro. Por ejemplo, la gente de izquierda, los medios de izquierda, son más favorables a los cierres totales y a preservar, sobre todo, la salud, ¿no? Medidas más restrictivas. Mientras que la parte más de la derecha, la gente que son autónomos, empresarios, gente con comercio, negocios y tal, eso es claro. Obviamente, son más críticos con esas restricciones tan elevadas, ¿no? Porque les están destrozando los negocios, ¿no? Se están yendo al traste. Bueno, aquí en España, por traerte un ejemplo, restaurantes de los más famosos, más de lujo de toda la vida, han cerrado recientemente ya de forma definitiva. Eso es grave, ¿eh? O sea, es muy significativo, ¿sabes? Sitios a los que iban los políticos, los actores, gente muy famosa que cierren definitivamente. Es un mafazo, ¿no? Para la población. Entonces, yo creo que en eso la población está bastante dividida. Hay personas, sobre todo la población mayor, la población de riesgo, que ve con buenos ojos las restricciones, los cierres, etcétera. Pero, por ejemplo, la gente más joven es todo lo contrario, ¿no? La gente más joven que no percibe tanto el peligro, que no le parece que sea tan fastidiado el problema, pues prefiere que no haya tanta restricción, tanta limitación. O sea, entonces va un poco por ideología, por grupo de edad, por intereses. Está bastante dividido. Ahora mismo nuestro país, bueno, como pasa en Estados Unidos con las elecciones recientes, hay una polarización muy, muy acentuada, ¿eh? Entre derecha e izquierda. Y yo creo que eso nos afecta en todo. Y en las redes sociales, sabes que las redes sociales, tu afinidad te la refuerzan. O sea, si tú le pones me gusta a determinados contenidos y a determinados usuarios, esos son los que te van a ofrecer. Con lo cual, solo estás viendo la parte de verdad que tú crees que es la que te encaja a ti. Claro. Entonces eso también hace que todavía se polaricen más los extremos, ¿verdad? En principio, las comunidades que anunciaron cierres, anunciaron cierres por un mes, más o menos. Normalmente siempre empiezan por dos semanas y luego van prorrogando. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, que empezaron por dos semanas y ahora creo que están en la segunda prórroga de la segunda quincena. Me parece que están en esa pesitura ellos ahora mismo. Sí, normalmente siempre se anuncian de 15 en 15. Tu sensación respecto de cómo agarra parados a los operadores esta nueva decisión de cierre en comparación con la de marzo. ¿Estaban más preparados para un nuevo cierre o los agarra igual de desprevenidos? A ver, tampoco es homogéneo. Hay operadores que sí, que les ha cogido mucho más preparado, sobre todo aquellos que se han esforzado por desarrollar su propuesta online. Hubo operadores que se pusieron las pilas muy rápidamente, vieron claro que esto no iba a ser cosa de un par de meses, que se iba a alargar en el tiempo y que vale la pena hacer el esfuerzo por invertir en desarrollar su oferta online. Esos obviamente lo están llevando algo mejor, algo mejor. Luego también la realidad es que ahora ya la crisis ha entrado en un momento en el que lo que tiene un peso enorme, enorme, enorme es la capacidad financiera del operador. Los operadores que tienen acceso a capitales porque tienen fondos de inversión detrás, porque tienen facilidad de crédito con las entidades financieras y tal, bueno, pues lo están llevando más o menos dignamente. Algunos mejor que otros. De hecho, también hay rumorología de que alguno de los grandes de los top 10 de España va a caer o será fusionado en breve. Pero aún con eso y con todo, creo que esos son los dos factores que están teniendo más peso. Y luego hay un factor psicológico brutal. Yo creo que si bien el primer cierre, la primera hora de la pandemia, generó, claro, una gran desazón, sorpresa y tal, existía la esperanza de que esto fuese un problema que luego, a medida que llegase el verano, sabes que el verano aquí son los meses, de julio, agosto, septiembre y tal, pues que el problema iría remitiendo y aunque se esperaba que podía haber algún rebrote en el otoño, en septiembre, octubre, bueno, sería de una menor intensidad. La realidad es que los rebrotes en algunas regiones de España están siendo incluso más agresivos que la primera ola de la pandemia. Y entonces, a nivel psicológico, está afectando mucho a la gente. Ha generado, ya no hablo del miedo de la población, hablo del miedo de los operadores, de los gestores, de los directivos, de los empresarios a invertir, a reactivarse, a hacer cosas. Muchos están en parálisis, porque, claro, es un mafazo, ¿no? Decir, ostras, es que esto va para largo, esto va para largo, ¿no? Incluso ahora que ya se anuncia la vacuna, hombre, ha sido un soplo de aire fresco, ¿eh? Esta semana pasada, cuando Pfizer, ¿no?, anunció la entrada de la nueva vacuna, bueno, aquí en España la bolsa ha subido más que en 20 años. O sea, la subida ha sido la más alta en 20 años, la subida de la bolsa. Pero también es verdad que partía de una caída brutal. O sea, habíamos caído a unos niveles terroríficos y, bueno, ha habido una subida muy grande. O sea, que ahora mismo las expectativas empresariales empiezan a ser, otra vez, muy positivas, muy buenas. De hecho, las empresas que más están subiendo en bolsa son las hoteleras, las de aviación, etcétera, las que tienen que ver con el turismo, etcétera. Entonces, bueno, eso ha sido un soplo. Yo lo he notado, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, tengo un termómetro que son las personas que contactan conmigo, los gimnasios, los directivos, con nuevos proyectos, etcétera. Y he notado un pequeño empujón de optimismo a partir de esta semana. Pero veníamos de un par de meses malos, ¿eh? Muy malos psicológicamente hablados. Si tuvieras que generalizar, en función de la experiencia de tus clientes, más allá de los números que hay en el mercado, disponibles a partir de estudios que todos hemos leído, ¿qué nivel de retorno habían logrado desde la primera reapertura en junio hasta ahora que empezaron a aumentar las restricciones o bien tuvieron que cerrar? Mira, este ha sido otro de los aspectos que psicológicamente ha afectado mucho a la gente. Porque cuando se produjo el primer cierre, o sea, entre los meses de marzo, abril, mayo, cuando abrieron en junio, empezaron a abrir los centros y demás, se encontraron con que habían perdido la inmensa mayoría, por no decir todo, entre un mínimo un 20% y algunos hasta un 60%. Hay centros, hay clientes que se han quedado con un 40% de la clientela que tenían antes del cierre, ¿vale? Eso se produjo, estamos hablando de junio, julio, ¿sí? Luego de agosto, aquí en España, como es un mes muy vacacional, eso se quedó prácticamente parado, ¿no? Y en septiembre se esperaba una subida, una subida importante. Y lo cierto es que esa subida no se ha dado en números totales. ¿Por qué? Porque ha continuado un cierto... O sea, no están habiendo bajas a tanta velocidad, pero siguen habiendo bajas. Y las altas que se producen no están compensando ni las bajas estas ni las anteriores. Con lo cual, el número total de socios por centro se está manteniendo prácticamente ahí, ahí, ahí. O sea, estamos hablando de que siguen casi, casi estancados, ¿no? En esa franja, entre haber perdido un 20 y un 50, 60%, una gran cantidad de operadores, ¿no? Se estima que como un 40% de la facturación se va a perder este año en total, ¿no? En grosso modo, ¿no? O sea, del total de facturación estimada de lo que hubiese sido un año normal respecto, por ejemplo, al 2019, pues este año se estima que en promedio como un 40% menos de facturación. Pero eso es muy problemático en este sector porque sabes que es un sector de costes fijos muy altos, ¿no? O sea, en general, cuando tienes que pagar un alquiler y una plantilla de personal, este no es un negocio de costes variables, es un negocio sobre todo de costes fijos. Entonces, desde que tú bajas un 20, un 30% de facturación, ya no llega a abrir pibes, o sea, estás perdiendo dinero en esta área. Algo que te haya sorprendido en estas últimas semanas, algo que hayas visto en el sector y que te haya sorprendido negativa o positivamente. La verdad que no grandes sorpresas, no grandes sorpresas. Yo creo que a mí me llama la atención, me llama la atención que todavía mucha gente está como el sapo en la olla, ¿no? Sabes ese dicho, ¿no? De que se está cosiendo despacio y como que, bueno, los que hayan leído, ¿no? La famosa, el famoso libro este, ¿no? Del psiquiatra, este no me acuerdo ahora del nombre, ¿no? Que hablaba del holocausto, ¿no? Cómo se iban llevando a los judíos y los judíos no querían aceptarlo, ¿no? Se aferraban a la esperanza y no querían aceptar que los estaban eliminando, ¿sabes? Poco a poco, ¿no? Y yo creo que todavía hay mucha gente como que se está aferrando a la esperanza de que esto se va a acabar en breve y tienen que aguantar unos meses hasta que por fin se reactive y se están olvidando de algo que es básico y es que incluso aunque se empiecen a distribuir las vacunas a finales de diciembre o a principios de enero no va a haber una inmunidad de grupo probablemente hasta dentro de seis, siete, ocho meses e incluso cuando eso se produzca todavía nos vamos a encontrar con que el debilitamiento de la economía va a ser tan fuerte tan brutal habrá mucha gente que habrá perdido el trabajo habrá perdido su negocio le habrán bajado el sueldo etcétera, etcétera que la recuperación va a ser lenta muy lenta o sea no va a ser ya lo que podíamos haber pensado que se podía haber dado estamos en el peor de los escenarios de los tres que yo valoraba hace seis, siete meses ¿no? entonces ¿qué es lo que me sorprende? me sorprende que la gente no reaccione ¿sabes? me sorprende que se aferren a esa esperanza y que no estén tomando medidas que digas tú ostras tío ponte las pilas ¿no? ahora tú tienes que estar mirando dos aspectos uno de acuerdo la tesorería es básica ahora la tesorería es rey porque si te quedas sin liquidez entras en suspensiones de pago y eso te va a acarrear problemas muy graves o sea tienes que resolver eso en primera instancia sin duda pero también en paralelo tienes que estar pensando que si tú tomas medidas para generar tesorería a corto plazo como ofertas agresivas que te den una pequeña inyección de liquidez a costa de que dentro de un mes dos meses ya no vas a tener esa liquidez prácticamente lo que estás haciendo es meterte en un círculo vicioso de endeudamiento paulatino y cada vez vas a estar más ahogado entonces tienes que tomar medidas distintas o sea medidas para mejorar tu tesorería pero también tienes que tomar medidas que te ayuden a cambiar tu tendencia o sea de alguna forma tienes que conseguir cambiar tu tendencia de números si estás en una tendencia de números a la baja o estabilizada tienes que conseguir una tendencia de números hacia arriba entonces para cambiar tu tendencia de números hacia arriba ¿qué tienes que hacer? ponte las pilas tienes que pensar probablemente tendrás que reestructurar algún tipo de servicio tendrás que pensar ¿no? ser un poco más creativo adaptarte a los nuevos usos y demandas de los usuarios por eso le damos también tanta importancia al tema online ¿no? pero bueno lo estás viendo si estabas en fitness industry hoy ¿no? todo el mundo ya lo dice ¿no? en el mercado americano en los ajos y tal hay que aceptar que el online ha venido para quedarse sea como sea y los que no se adapten a eso van a tener más complicados la semana pasada publicamos nosotros varios artículos de la prensa española hablando sobre el lanzamiento de tal o cual cadena se me vienen a la cabeza ahora DIR en Cataluña o mismo Brooklyn de sus plataformas de digamos las nuevas versiones de plataformas de entrenamiento virtual y veíamos títulos como bueno un nuevo boom del entrenamiento digital y demás y después un par de días después cuando les preguntamos a los operadores de gimnasios a nivel local bueno ¿qué está pasando con la oferta de servicios digitales por parte de ellos? vemos que más o menos un cuarto de los operadores están ofreciendo menos clases de las que ofrecían cuando estaban cerrados y otro tanto dejaron definitivamente de ofrecer clases online ¿qué pasa en ese sentido en España y cómo ves este fenómeno? bueno a ver aquí el problema es como cuando hay gente que le dice tienes que hacer una campaña de marketing de este tipo y tal y cual dice no esto ya lo probamos y no funcionó y luego empiezan a preguntarle y tuviste encuesta esto y tuviste encuesta lo otro y te das cuenta de que estaba muy mal implementado el problema de la oferta online es que hay gente que la ha implementado muy mal no le han dado la profesionalidad que requería y claro se han frustrado porque no han obtenido los resultados que esperaban y entonces han dado marcha atrás claro tiene su lógica sin embargo hay otros operadores que lo han ido implementando de forma más profesional más correcta teniendo en cuenta por ejemplo si tú estableces una oferta online lo primero que tienes que tener claro es cuál es el objetivo que vas a perseguir con tu oferta online si estás buscando un objetivo de complementar los servicios presenciales si estás buscando un objetivo de generar una línea nueva de negocio que te dé facturación adicional o incluso si estás buscando crear un nuevo negocio independiente que venda contenidos online son objetivos diferentes y en función de esos objetivos es el desarrollo de la plataforma la comunicación de esa plataforma precios si lo cobra en fin que yo creo que ahí lo que se ha dado también es por algunos operadores bastante improvisación y falta de entender la complejidad que el online tiene que la tiene de hecho los que mejor les está funcionando son los que ya venían de alguna forma desarrollando eso o planteándolo o trabajando en ese campo desde hace algún tiempo y ahora esto ha sido un acelerador la pandemia ha sido un acelerador brutal para ponerse las pilas y meter muchos más recursos ahí más rápidamente pero aquí la improvisación como en todo en la vida no da buenos resultados otra problemática que nos cuentan los gimnasios tiene que ver con el lograr que sobre todo los instructores de fitness grupal vuelvan a dar clases en los gimnasios porque en muchos casos esos instructores que se hicieron cargo entre comillas por parte del gimnasio de los clientes durante el cierre se encuentran ahora con la posibilidad seguir brindando servicios de manera directa ya sea a través de plataformas digitales o bien al aire libre por ejemplo y bueno y lo están haciendo y están siendo mucho mejor remunerados que cuando lo hacían dentro de las instalaciones eso es algo que ha pasado ahí también sin duda además bueno a mí me toca de cerca porque conozco esa problemática bastante bien por clubes a los que tengo acceso a información y demás y es un problema importantísimo o sea ahí se ha dado por un lado que los entrenadores personales muchos de ellos estuvieron muy listos y muy rápidos y rápidamente bueno claro cuando hablamos de entrenamiento personal normalmente hay muy buena comunicación directa con el cliente porque el entrenador establece un vínculo con el cliente entonces le resultó relativamente sencillo a esos entrenadores retomar rápidamente el contacto con el cliente y ofrecerle los servicios a título personal esto si los gimnasios hubiesen estado más rápidos y más atentos y lo hubiesen regulado ellos pues podían haber evitado ese robo de carteras de clientes bueno robo entre comillas porque en realidad es legítimo o sea si tú eres un entrenador y tu empresa no está prestando ese servicio es normal que lo prestes tú otra cosa es que tu empresa lo prestase y tú le hicieses competencia desleal a tu propia empresa a la que te paga la anónima pero es que en muchos casos o la mayoría de los casos los entrenadores que han desarrollado muy rápidamente esa cartera online lo hicieron porque su empresa no estuvo rápida no estuvo ágil no lo hizo no lo reguló entonces ¿qué pasa ahora? que ahora hay muchas empresas que se han percatado este problema y dicen claro cuando están llamando por teléfono a los clientes para recartarlo oye ¿qué pasa? que no vienes al centro y tal no es que ya yo lo estoy haciendo online con un entrenador y tal y cuando escarpan un poquito es un entrenador del mismo club a lo mejor y entonces ahora sí se generan conflictos claro ahora se generan conflictos ahora las empresas tienen que establecer unas regulaciones llegar a acuerdos y hay sé de casos de entrenadores que han llegado a la conclusión como bien apuntaba de decir mira es que me está yendo tan bien que ya no quiero trabajar para la empresa ahora soy autónomo o sea ahora tengo yo mi propia plataforma me he montado y tal sabes que las plataformas bueno han explorado cada vez tecnológicamente es mucho más sencillo de implementar de poder tener tus contenidos ubicados y tener una pasarela de cobro con lo cual muchos han dicho esto lo hago yo esto yo creo que debe servirnos para reflexionar sobre algo muy importante yo creo que uno de los cambios más profundos que se están produciendo ahora mismo en el sector y es entender que el fitness tiene mucho más peso y siempre debió de tenerlo el contenido de los programas de los entrenamientos la parte técnica lo que tiene que ver con realmente conseguir resultados que la parte física la parte tangible que siendo importante no le vamos a restar importancia pero a ver todo el mundo prefiere entrenar en unas buenas instalaciones con unos buenos equipamientos y demás pero ahora por ejemplo que no pueden utilizar esas instalaciones y equipamientos lo único que te queda para vender es lo otro la parte la parte intangible entonces creo que va a ser vamos un ejercicio de madurez para todo el sector de darse cuenta de lo desaprovechada que estaba esa parte y ahora ponerse las pilas para desarrollarla Chano las últimas si tuvieras que ayudar a un operador de América Latina a armar una hoja de ruta habiendo logrado reabrir su instalación hace poco un par de semanas un mes un mes y medio después de haber estado cinco o seis meses cerrado y claro tiene que recuperar la salud financiera de una empresa muy golpeada endeudada con la capacidad operativa limitada y aún cuando no está limitada con un mercado deprimido y temeroso que por más que puedan no quieren volver y les hablamos nosotros con uno dos tres meses de anticipación de la posibilidad de que tengan que volver a cerrar dentro de tres meses y por ahí levantar la cabeza de la operación diaria y tratar de mirar a medio plazo es complicado si vos tuvieras que sentarte con esa persona y decirle bueno mira vamos a trabajar sobre esto sobre esto sobre esto para que no nos agarre tan mal parados como en marzo abril que le dirías lo primero que tiene que hacer un ejercicio de realismo de no engañarse a sí mismo eso es muy importante en esto porque todo esfuerzo necesita recursos y si no tienes recursos la cosa está muy fea entonces la parte financiera hay que resolverla hay que pensar la forma de que tu cash flow tu flujo de tesorería sea positivo no sea negativo o bien de que puedas contar con un fondo de maniobra ya sea con financiación externa con entrada de socios o con la vía que sea pero tú tienes que garantizarte que tienes un mínimo de margen para actuar porque si tienes una empresa es como un cuerpo humano o sea si se está desangrando llegará a un punto que llega a un coma entonces necesitas tener estabilizada tu flujo de tesorería para poder hacer alguna cosita no hace falta contar con recursos adicionales enormes para poder garantizar la supervivencia del negocio no hace falta tener un fondo de maniobra enorme ni hay que meterse en grandes inversiones no pero algunas cositas sí que hay que hacer y hay cosas que puedes hacer sin prácticamente invertir o sea si por ejemplo tú dices vamos a ver ahora hay un cambio en el entorno y estamos viendo que tenemos menos clientes por metro cuadrado la única forma de compensarlo es hacer una reestructuración de los costes inteligentes donde podamos reducir costes en aquellos puntos que menos afectan al cliente y que no nos impidan a lo mejor incluso poder subir el ticket medio probablemente con un tipo de servicio de más valor añadido que no requiere inversión dale al cliente más asesoramiento dale más seguimiento dale más atención personalizada dale servicio online ahora me dirás claro pero el servicio online también cuesta dinero sí pero hay soluciones para dar servicio online bastante acotadas en costo o sea realmente se puede hacer un planteamiento para tener un servicio online complementario con inversiones muy bajitas muy bajitas lo que sí hay que ser consciente de que no puedes tener la misma versión de servicios online que tiene a lo mejor un operador que tiene unos recursos inmensos pero acota tu propuesta o sea es una propuesta más acotada pero que sea de calidad de calidad con menos a lo mejor menos formatos de contenido pero los contenidos que ves que sean muy buenos no sé si lo explico ¿no? entonces reestructurando un poquito ¿no? lo que es tu oferta de servicios dando más posibilidades de flexibilidad formas de pago de cobro de contratos de servicios jugar más con los programas etcétera ¿no? intentando a su vez preservar la recurrencia de los cobros que son importantes ¿no? para no perder ese flujo de tesorería que tenemos ¿no? trabajando mucho la comunicación con los clientes para mentalizarles de lo importante que es ahora mismo entrenar para preservar su sistema inmunitario y su salud y que haya continuidad en el entrenamiento y que si hay un cierre tú le vas a seguir dando el servicio online se lo vas a seguir dando por el canal digital entonces yo creo que con esas con esos pips ya tienes un primer un primer paso para poder arrancar si luego además te quedan recursos para poder intentar incluso captar algo de cuota de mercado que le puedas coger de gente que se está despertando a la necesidad de hacer ejercicio físico o de gente que están otros operadores y que no les está satisfaciendo sus necesidades porque no lo están haciendo del todo bien y tú a lo mejor con tu nueva oferta con tu nuevo enfoque los puedes ganar pues entonces también habría que hacer una pequeña inversión en captación en campañas para captar clientes pero un poco el proceso sería ese primero resuelve tu tesorería para que tengas margen de maniobra segundo reestructura tu oferta de servicios para que sea más completa de más valor y que tenga una vertiente online y luego ya enfócate si puedes también en la captación y bueno por supuesto mientras hacemos todo esto mucho trabajo de fidelización con comunicación mentalización etcétera etcétera ¿qué harías ¿qué harías con los proyectos de inversión? cambio de equipamiento nuevas sedes ampliaciones ¿qué harías? te voy a decir lo que le estoy aconsejando a todo el mundo ¿vale? gente que está que tiene proyectos de inversión incluso gente que está pensando en aperturas nuevas porque a mí sorprendentemente me están llegando solicitudes para hacer business plan planes de negocio de nuevas aperturas y a todos les digo lo mismo y mira creo que es un excelente momento para ir armándolo todo para estudiar perfectamente qué es lo que vas a obtener de tu inversión cómo la vas a plantear si es un nuevo modelo de negocio en fin tener las ideas súper claras empezar a hacer los contactos con los proveedores empezar a hacer los contactos con el local si es una ampliación o una compra o un alquiler o sea creo que debes avanzarlo todo pero hay un punto que es el punto de generación de costes recurrentes en el que tienes que parar ¿me explico? entonces si por ejemplo es una instalación nueva tienes que ir avanzando todo el proyecto o sea ahora es un buen momento para hacer el business plan pero cuando llega el momento de negociar con el contrato de alquiler con el arrendador al arrendador tienes que decirle esto arranca cuando la pandemia es finalizada o cuando ya veamos claramente que ya se tiene controlada la pandemia ¿no? entonces ahí arrancamos o sea no me puedo yo no le recomendaría a nadie empieza a pagar un alquiler o empieza a amortizar una inversión hasta que no tengas constancia de que efectivamente ya está controlada la pandemia porque te estás metiendo en un esfuerzo de caja ahora que es muy jodido ¿no? otra cosa es una inversión puntual ¿no? que tú digas oye una inversión puntual para mejorar mi propuesta online y es una inversión pequeña agotada a la que yo le voy a ver un retorno rápido entonces sí te lo aconsejaría pero por ejemplo una renovación total de equipamiento que te va a suponer que te hayas que pagar un renting un leasing o en fin cualquier tipo de gasto recurrente y lo vas a hacer con endeudamiento yo te diría prepáralo todo negocia con los proveedores ten claro lo que vas a hacer pero para justo en el momento en el que tengas que empezar a hacer los desembolsos o sea juega con tu cronograma con tu timeline ¿verdad? porque es muy arriesgado lo contrario o sea pensar que ahora digan no bueno como vamos a repartir las vacunas en diciembre pues ya a partir de febrero marzo seguramente ya se recupera la dinámica total hombre hay que ser cautos Chano gracias gracias por tu tiempo y como digo siempre prometo molestarte pronto nuevamente será un placer será un placer gracias a todos por acompañarnos nos esperamos este miércoles vamos a estar con Angelo de Sidera de Club Lanciani de Roma y gracias también a la gestión de Chano el viernes vamos a hablar con Miguel Rodrigo de David Lloyd en Inglaterra para conocer sobre la situación del sector en todo el Reino Unido en verdad una vez más un agradecimiento especial a Socio Plus sponsor de este ciclo los invito a visitar socioplus.com.ar y en redes sociales arroba socioplus.ar toda la información sobre este software de gestión un saludo a Hugo gracias amigos y hasta el miércoles cuídense chao y hasta el miércoles y hasta el miércoles